En la información de hoy, todo sobre la noche mágica de Champions. Ya tenemos a los primeros semifinalistas. Además, R7 vio opción en Arabia. También Madrid preparó un increíble intercambio por Bellingham. Con todo esto y más, comenzamos Gambe News. Manchester City va a invertir 300 millones de libras esterlinas. Así es, gambeteros. El club está dispuesto a hacer este fuerte gasto pensando en la remodelación del estadio, de su casa. Pues lo quieren convertir en el más grande de la Premier League. Ampliándolo para que pueda recibir a 60 mil aficionados. Actualmente, el Letiha de Stadium tiene una capacidad de 53 mil 400 aficionados. Y en esta obra de ampliación del Templo de los Ciudadanos, el club tiene previsto el generar un total de 2 mil 600 empleos. Ayudando de esta manera a la comunidad de Manchester. El plan es crecer la grada norte, en donde además de los 6 mil 600 nuevos asientos, también se dará vida a un Sky Bar y una experiencia para caminar por encima del estadio. Habrá nueva tienda, un museo y un hotel con 400 cuartos. Todo este millonario y ambicioso proyecto se tardará 3 años en estar completo. Hoy fue Noche Mágica de Champions y ya tenemos a los primeros semifinalistas. Y hay que comenzar por lo que pasó en Londres, en donde no hubo remontada y Chelsea se quedó eliminado a manos de Real Madrid, que con doblete de Rodrigo lo ganaron 2 a 0 y 4 a 0 en el global. Chelsea empezó bien el juego, hizo lo que tenía que hacerse, fue encima, pero no tuvieron puntería. Kanté falló uno solo y su alma. Después, Kukura la tuvo otra, pero Courtois se mandó una tremenda atajada. Chelsea no encontró el gol. Madrid fue paciente, hizo su juego y solamente a destacar en el primer tiempo que Militao fue amonestado y se perderá la ida de las semis. Al minuto 58 cayó el primer gol del Madrid, Vinicius asistió a Rodrigo para el 1 a 0. El brasileño no dudó en festejar con el Siu al estilo CR7. Al 71, Benzema salió de cambio, pero ahí se hizo de palabras con Ancelotti. Al francés no le gustó que lo sacaran, se molestó y le dijo que estaba bien, definitivamente quería seguir. Es el espíritu del gato, pero Carleto pensó en darle un poco de descanso que vienen partidos importantes. Al minuto 80 cayó el segundo gol, Merengue, Fede Valverde hizo una gran jugada individual y simplemente se la dio a Rodrigo para que le empujara. Ahí se vio ya la desesperación de los jugadores de Chelsea. Thiago Silva mejor se volteó a otro lado y no quiso ver el gol. Real Madrid fue mucha pieza para el Chelsea que sigue de capa caída. Ya le dijo adiós a la Champions y en Liga ya es una misión imposible meterse a la zona de puestos europeos. Un fracaso rotundo. Nos vamos a Nápoles en Italia, que el Nápoles buscaba darle la vuelta a su serie contra Milán. En un juego de muchas emociones, mucha disputa, grandes atajadas y fallas, Nápoles quedó fuera después de empatar a un gol con Milán y dejar el global 2-1 a favor de los rossoneres. El juego comenzó con un Nápoles dominante. Kabara andaba en modo mágico, pero no generaban mucho peligro. Al minuto 22, Giroud tuvo la primera clara para Milán, pero falló un penal. Después de esto vinieron problemas para los napolitanos. Politano y Mario Ruiz salieron por lesión a la cancha Chucky Olivera. Vino la polémica con el Chucky, pues Leao le dejó una fuerte barrida dentro del área. El portugués tocó primero el balón, pero después se llevó al mexicano. El VAR revisó la jugada, pero decidieron que no era penal. Después de la polémica, Leao armó un jugadón, se quitó a los rivales a velocidad, le agarró detrás de media cancha y acabó en el área rival para poner una asistencia perfecta para que Giroud al 43 pusiera el 1-0 en favor de Milán. Con esto, las cosas estaban complicadísimas para Nápoles, que tenía que ir por dos goles. Nápoles siguió teniendo ocasiones de peligro, pero no concretaron. Al minuto 82 hubo penal en favor de Napoli. Cávara vino a cobrar la pena máxima, pero Mañan se mandó la tremenda atajada que dejó silenciado el Maradona. Al minuto 93, Ozymena anotó un golazo, pero era demasiado tarde, ya no hubo tiempo y Napoli, el equipo dominante en la serie, se ha ido eliminado en cuartos de final. Milán va a semifinales. Mal día para Cristiano Ronaldo y el Al Nasser. Perdieron a su gran rival, Al Gilal, 2-0, una derrota que les complica a un mundo las cosas para ganar la liga. Y Galo marcó doblete de penal para derrotar a Cristiano y compañía. Serra 7, no tuvo su mejor noche, se le vio equivocado y desesperado, pues también se llevó una tarjeta amarilla. Lamentablemente, una vez más al bicho se le botó la canica. Se molestó, se desesperó, se nos volvió loco y le aplicó una llave de lucha libre a un jugador del Al Gilal. Se le colgó del cuello y le aplicó una guillotina para mandarlo al suelo. De pronto se ha hablado mucho de Cristiano por este tipo de acciones de enojo, de molestia, desesperado que lo hace hacer jugadas que nunca antes le habíamos visto. ¿Ustedes qué opinan de esta situación, gambeteros? Revela en medio el equipo que el PSG ya se habrá tomado la decisión de que pase lo que pase, aunque ganen la liga y convenzan futbolísticamente, Caltier va a dejar el club de la capital de Francia y van a ir a la búsqueda de un nuevo técnico. Y un hombre que empieza a ganar puntos para ser su nuevo entrenador es el de Mourinho, principalmente porque es un buen amigo y conocido de Luis Campos, director deportivo del PSG, y sería clave para convencer al portugués de dejar Roma y llegar a PSG. Su buen trabajo con la Loba ha relanzado la carrera del Special One y está en la mira de clubes importantes. Tiene contrato hasta 2024 con los romanos, así que si el PSG se lo quiere llevar, tendrá que entrar en una negociación con el club italiano y también convencer con un proyecto deportivo sólido a Mou. ¿Les gustaría verlo al frente de París? Arrancamos con las gambetitas. En esta sección les tendremos las noticias rápidas del mundo del fútbol de forma precisa y contundente. El día de hoy les tenemos tres gambetitas, así que vamos con todo. Uno, pelea en el entrenamiento del Inter. Se encendieron los ánimos en el entrenamiento del Inter de Milán. En un ejercicio de la práctica de los italianos, el arquero Onana se molestó con Brozovic y se le fue encima a reclamarle de forma agresiva. Se iban a ir a los golpes, pero afortunadamente intervinieron jugadores como Lukaku y Danilo para que las cosas no se salieran de control. Al final, todo quedó en reclamo, se tranquilizaron en segundos y siguieron la sesión con normalidad. Dos, nuevo equipo de Luis Enrique. Aunque ya les habíamos hablado de que Luis Enrique se habría reunido con el Chelsea para iniciar su camino a convertirse en entrenador del club de Londres, cuenta el medio Sky Sports que el Tottenham está listo para hacerle una oferta al técnico español y quitárselo al Chelsea. Así que se vienen momentos claves para que el ex Barcelona tome la decisión de a dónde va a dirigir la próxima temporada. Tres, la clave para el futuro de Ozymen. Ha revelado al medio alemán Sport1 que hay una clave muy importante para la decisión de Ozymen sobre su futuro. Se trata de su novia, pues es alemana y ella estaría muy feliz de volver a su país de origen. Por eso podría influenciar al hoy delantero del Napoli para tomar la decisión de fichar por el Bayern Múnich, un club que se ha interesado en los servicios del nigeriano y dispuesto a pagar los 100 millones de euros que los italianos quieren por su gran goleador. Real Madrid está dispuesto a hacer un increíble intercambio con tal de conseguir el fichaje de Bellingham. Su propuesta es bastante alocada, pues informa a la cadena SER que el Madrid ya habría hecho un acercamiento con el Dortmund para ofrecerles a Brahim Díaz como parte de las negociaciones. De esta manera, abaratarían el fichaje deseado del inglés y le darían un jugador al club alemán que ven como una pieza importante para ellos. Así que Madrid espera tener en Brahim la clave para ellos ganar la carrera por Bellingham. El periodista experto en fichajes César Luis Merlo ha revelado que Alexis McAllister, campeón del mundo con la Argentina y actual jugador del Brighton, saldrá de su actual club en verano. Y solo son dos sus opciones para la próxima temporada. Manchester United y Liverpool son los grandes competidores por los servicios del mediocampista y tendrán que poner una fuerte suma si es que lo quieren, que podría alcanzar los 100 millones de euros, que es lo que pretende el Brighton. Merlo cuenta que solo Liverpool y United se han acercado a preguntar seriamente por el argentino y dispuestos a negociar. Chelsea estaría dispuesto a aplicarle un robo a Barcelona por un fichaje que los catalanes están buscando con mucha insistencia, pues asegura al Daily Mail que los de Londres están interesados en poder fichar a Gundogan, futbolista del City que se iría por la vía libre. Chelsea confía en poder fichar al alemán al ofrecerle mucho dinero y un contrato mucho más atractivo que lo que le pondrán en la mesa al Barcelona. Así que ahora todo pasa por lo que Gundogan quiera en su futuro. Afirma el medio mundo deportivo que Aymeric Laporte se quiere ir del Manchester City, no quiere seguir en el club inglés y se habría ofrecido a Barcelona, pues es el club en el que quisiera seguir su carrera. Xavi lo vería con buenos ojos, el tema es que el City le pondría un precio de salida de unos 30 millones de euros, lo cual haría que todo fuera imposible para los catalanes y no le podrían cumplir su sueño el central que también puede jugar como lateral por izquierda. Con información del diario Sport se ha dado a conocer que ojeadores del Barcelona están monitoreando algunas opciones para la delantera del club, pensando en que lo de Vito Roque se caiga. Por eso están viendo a otros dos delanteros que están de Modena Europa, pues en caso de que se les caiga por completo lo del brasileño ya tendría listo el plan B. Los atacantes que siguen son Rasmud Holgun de la Atalanta y también Gif Orban del Genk de Bélgica, que han sorprendido con sus 14 goles en 14 partidos. Ambos ya son seguidos por clubes importantes de Europa y Barcelona no se quiere quedar atrás en caso de que tengan la opción de ficharlos.